No le quedaron, no, ni modo, pues. ¡Y chao! ¡Y chao, Oriente! ¡Chao! No, yo ahora que te quedé aquí, son gallinas. ¿Son gallinas? Son gallinas, son los orientistas. ¿Por qué? Porque no nos pudieron ganar los otros. Empatamos al primero y le ganamos al segundo. Ya quería celebrar, pero no. Primero está el papá. ¿Contenta con la clase ahorita? Feliz, porque ganó mi equipo y Oriente de vacaciones de nuevo. ¿Y qué pensaban cuando estaba 1-0 en contra? ¡Pucha! Estábamos tristes, pero ¿para qué? Nunca nos defrauda nuestro equipo. Siempre tenemos que salir campeones. Siempre, siempre vamos a ser super, entonces es por demás, digamos, preguntar el resultado de quién gana, entonces tratamos a leer y ellos siempre van a ser en vacaciones, entonces vamos a ver ahora. Vamos a esperar el otro pavo que viene, por ejemplo. Luminita, ¿festejando la clase? Claro, pues. Toda la vida, ¿eh? Loretitas se van de vacaciones, ¿eh? Bueno, el primer tiempo era adverso el resultado. ¿Qué pensabas? Claro, no, que igual íbamos a ganar ahí nomás. ¿No perdiste la esperanza? No, igual. ¿Ustedes, señores, hinchas, de qué equipo? Hinchas de Blumi, del poderoso Blumi, campeón. ¿Seguro o contento con este resultado? Más que contento, les tapamos la boca a estos Kunumi atrevidos, porque hay que ser atrevidos a pensar en ganarle a Blumi. Más que los puntos, también se juegan en el honor en estos partidos. No, están llorando porque están afuera los señores. Este partido ha sido afuera. ¿Qué te viste con el resultado? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pensó que Blumi se lo iba a volcar? No, nunca. Íbamos tranquilos, 1-0, y ese fue, igual que ya es ilusión. Bueno, viene acompañado de un Bluminista. Por siempre. Ventejando seguro a las clasificaciones. Feliz. Rodeado de puros orientistas. ¿Qué? No, pero no son maleantes, son mis amigos. Sonriendo, tranquilos. Claro, ni modo. ¿Qué se siente perder un clásico después de ir ganando 1-0? Pena. Pero ni modo, aguantar. Los próximos. Todavía siguen sin el campeonato, ¿no? No han quedado buenos. A la próxima, a la paliza. Bueno, ¿cómo lo vieron a Oriente, a su equipo en este clásico? Muy mal, al principio estaba bien, pero después se fue al caño. ¿Dónde crees que falló el equipo? La defensa siempre ha sido muy mala.